Al asistir como invitado a la celebración de la sesión solemne de Cabildo por el 68 aniversario de la instalación del primer ayuntamiento de Melchor Ocampo, el gobernador de Michoacán Silvano Abrioles Conejo destacó que Lázaro Cárdenas será un pivote fundamental para el desarrollo del país. Lázaro Cárdenas Puerto es y pronto será más uno de los más importantes de México. En las próximas semanas que quede en operaciones la siguiente terminal instalada en este puerto Lázaro Cárdenas será el puerto de mayor movimiento de carga y descarga de México pero será también el puerto más importante de Latinoamérica. Esta condición debe de ser el detonante para el desarrollo de la región y del Estado pero estoy seguro que va a ser un pivote fundamental para el desarrollo del país. Ese es el papel que jugará este municipio en los años por venir. En el patio central de la presidencia municipal, el mandatario estatal manifestó que es fundamental que se ubique la dimensión en términos estratégicos y de desarrollo que tiene tanto el municipio de Lázaro Cárdenas como su puerto y su geografía michoacana. Es fundamental que en el marco de este aniversario ubiquemos de manera precisa la dimensión que tiene para ustedes como habitantes de este municipio pero que tiene para Michoacán este importante punto de nuestra geografía en términos estratégicos pero también en términos poblacionales. Lázaro Cárdenas en términos de población es el tercer municipio en tamaño en la entidad pero por la importancia estratégica pronto será, seguro estoy, el más importante incluyendo la propia capital del Estado. Destacó que Lázaro Cárdenas se encuentra en la antesala para que sea la primera zona económica especial establecida en el país. Soplan vientos a favor del puerto, a favor de Lázaro Cárdenas señaló Soplan vientos a favor del puerto, sopran vientos a favor de Lázaro Cárdenas Esos vientos que soplan a favor hay que aprovecharlos bien para que pronto Lázaro Cárdenas sea uno de los puntos de mayor desarrollo de Michoacán y del país, el compromiso y la visión del señor presidente de la República de haber incluido a Lázaro Cárdenas en la iniciativa de la creación de las zonas económicas especiales y que hoy por hoy estamos en la antesala de ser la primera que pueda ser declarada en el país y estoy seguro la primera que empiece a dar resultados la importancia entonces de un trabajo cercano y coordenado con el gobierno de la República Aureoles Conejo se dijo satisfecho ante el hecho que previo a la declaratoria de zona económica especial hoy en día de las posibles ofertas de inversión el 50% están orientadas y pensadas para Lázaro Cárdenas A mí me satisface mucho que aún previo a que podamos ser testigos de la declaratoria de zona económica especial haya ya la expresión de voluntad de muchas empresas de venir a invertir a Lázaro Cárdenas y de las que ya están aquí poder crecer de manera importante hoy de las posibles ofertas de inversión que hay para las zonas económicas especiales en el país casi el 50% están orientadas y pensadas para Lázaro Cárdenas, Michoacán Eso compañeras, compañeros, es una buena noticia que hay que aprovechar para motivarlos más al trabajo que nos convoca en esta ruta que nos hemos trazado Finalmente el mandatario estatal anunció que estará llevando a cabo una visita por semana al municipio a fin de emprender acciones en conjunto con los tres órdenes de gobierno para hacer posible la proyección de Lázaro Cárdenas como una zona económica especial Por eso también he decidido estar en Lázaro Cárdenas cada semana Semanalmente estaré viniendo al puerto y municipio de Lázaro Cárdenas En esta etapa que requerimos juntos consolidar el arranque Una vez esto ya avanzado, ya le siguen ustedes solos pero ahora se requiere que estemos juntas y juntos Por eso estaré visitando el municipio cada semana Haciendo reuniones de trabajo Trabajaremos hoy en las demás tareas que tenemos proyectadas Y en las siguientes semanas visitando las tenencias con el señor presidente municipal Y su equipo visitando las colonias, todos los rumbos del municipio Para que juntos encaucemos las demandas de nuestra gente Y juntos les podamos encontrar solución La instalación de grandes empresas se tiene proyectada en el municipio de Lázaro Cárdenas Tras el desarrollo de la zona económica especial en la región Informo para Nuestra Visión Noticias, Sergio Cano